Estamos con Emil Rodgers, Emil, háblanos de esta excelente temporada que has tenido, vienes de ser elegido como el lanzador estrella de la semana, cuéntanos. Le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de estar aquí nuevamente y gracias a ustedes que siempre viven apoyando a nosotros los jugadores de Licea y en verdad contento, contento con la labor, contento con lo que está pasando en mi carrera ahora mismo y tratando de dar lo mejor de mí cada vez que me subo. Emil, cuéntanos de qué ha cambiado en tu plan de trabajo, te vemos un poquito más concentrado, más enfocado en la zona de strike. Creo que eso me ayudó, creo que lo que me pasó con mi lesión y eso me ayudó a venir con una cabeza diferente, una manera diferente, un jugador diferente, un tipo de trabajo diferente que ya he conseguido, gracias a Dios, que me he preocupado un poquito más por mi cuerpo, me he preocupado un poquito más por mi brazo y creo que eso me ha ayudado y en verdad la gente que me rodean, el tío, el pichincón y la gente que siempre está viviendo encima de mí, la gente de Colorado, que son la gente que me han ayudado con la mecánica y eso y en verdad le agradezco muchísimo a todo ese grupo de personas que cada uno ha aportado su granito de arena. Asumir el reto de ser el stopper, de tener la confianza del dirigente Luis Urrueta para cada vez salir al montículo en momentos difíciles que tiene el equipo, que ha tenido el equipo. En verdad tú sabes que eso viene, uno adquiere experiencia y saben que ya yo tengo un tiempito pichando en la liga y eso y que la conozco un poco y en verdad eso me ha ayudado, creo que me han dado la confianza y yo también me la he ganado. ¿Hasta cuándo estará Smith Rogers con el equipo de los azules? Bueno, esperemos que no sea pronto, pero que se va a ver que yo pertenezco a una organización ya coreana y tú sabes que esa gente siempre tiene sus reglas y sus cosas y entendemos que para allá se tira mucha pelota y eso y no quiero llegar muy cansado allá, ya yo vengo de una lesión, no quiero apurarme mucho. En verdad creo que quiero tratar de recuperarme el 100% para dar lo mejor de mí el año que viene. ¿Mensaje como siempre a la fanática de Azul? Que nos sigan siguiendo, que nosotros vamos a seguir batallando, creo que cada uno de esos muchachos tienen talento y lo están dejando todo en el terreno. Ya los muchachos que se han ido del equipo, como Lugos y eso, quiero que no bajen la cabeza y que vengan a darle el apoyo a los muchachos que nosotros también lo necesitamos y esa fanaticada que siempre se mantenga en ese apoyo que siempre nos han dado, que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Emil Rogers estuvo conversando con nosotros para Agenda Pío Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!